Continuando con nuestro video ACLS 2015 que hay de nuevo, revisaremos los siguientes puntos que nos parece importante recargar en reanimación básica y avanzada. Mi nombre es Eka Bisú, soy staff del equipo de Medicina Urgencia y Emergencia de San Sebastián de MUE.cl. Quedamos en el punto número 9 y en este punto aparece el rol y la efectividad de la electricidad en la reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué aparece esta pregunta si ya sabemos que sirve y que corrige el problema? Porque la pregunta que nos quedaba dando vuelta era ¿cuándo desfibrilar? Sabemos que la electricidad sirve, pero la pregunta estaba ¿en qué momento la utilizamos? Inmediatamente, ¿en forma precoz? ¿en forma tardía? ¿en qué momento tenía que entrar a nuestro esquema? Y la respuesta ya está más o menos limpia con las nuevas normas de la ACLS. Nos plantean por la parte eléctrica dos escenarios posibles. El primer escenario es el paro cardiorespiratorio presenciado en que tengo el desfilador en el sitio. ¿Qué significa esto? Un paciente que bruscamente colapsa, su corazón deja de funcionar y afortunadamente, dado el lugar en que estaba, dadas las condiciones o lo que sea, tengo mi desfilador a mano. En ese caso, lo que tengo que hacer es iniciar inmediatamente masaje y colocar el desfilador, cargarlo y desfilar en forma inmediata. No hay que esperar, no es necesario darle un tiempo de masaje a ese corazón, dado que como conversamos previamente, cuando un individuo está sano, tiene una reserva de oxígeno y tiene una reserva de perfusión de sus tejidos, que, por general, dos a cinco minutos le permiten mantener su corazón funcionado, sin funcionamiento, sin generar mayor daño. Por lo tanto, si yo corrijo el problema eléctrico que tiene ese paciente, puedo volver al sistema a funcionar casi sin que el sistema se dé cuenta. Un ejemplo clásico para esto es el paciente que tenemos en el box de reanimación con un infarto agudo al miocardio y que hace una afiliación ventricular. Ese individuo lo que necesita es rápidamente corregir su problema eléctrico. Es verdad, ese corazón está infartado, pero ese individuo tiene reserva de oxígeno y tiene reserva de perfusión. Por lo tanto, si yo arreglo el problema eléctrico, ¿qué es lo que ocurre con ese paciente? Rápidamente despierta, dice que fue lo que me pasó, doctor, me desmayé y problema resuelto. Si tengo el desfilador en la mano y el paciente está en paro con un ritmo desfibrilable, tengo que desfibrilarlo inmediatamente. Nos plantean un segundo escenario, en el cual tenemos un paro no presenciado o está presenciado pero no tengo desfilador en el sitio. En este caso, el paciente colapsó o colapsó en un lugar donde no tengo acceso a equipo de salud o colapsó en algún lugar donde no lo vi en qué momento colapsó y cuando me encuentro con el paciente veo que está inconsciente y que no tiene circulación. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que hacía en todo el resto de los protocolos básicos. Primero, recuerden pedir ayuda, tiene que llegar el desfilador y para eso necesitan pedir ayuda. Segundo, partan inmediatamente el masaje y en el momento en que llegue el desfilador, inmediatamente se colocan el paciente. Si el ritmo es desfibrilable, hay que desfibrilarlo. Si el ritmo es no desfibrilable, se mantiene el protocolo de reanimación clásico. Por lo tanto, lo que nos dijo la nueva norma de la CLS 2015 en relación a la electricidad es que mientras antes es mejor. Mientras más precozmente corrijamos el problema eléctrico, es mejor para nuestro paciente. Es verdad que en fases más tardías va a ser más difícil corregirlo, pero hay que jugarse la chance de que a lo mejor estamos en una fase precoz y arreglando el problema ganamos sobrevida. Un punto 10 sobre el nuevo CLS tiene que ver con que nos agregó una cápita extra que estamos viendo en todas las intervenciones y en todo lo que estamos realizando actualmente en salud, que tiene que ver con la calidad de la atención y la literalmente satisfacción usuaria o calidad del procedimiento que estoy haciendo. Por lo tanto, nos dijo, hemos dicho que hemos recalcado varios puntos de la CLS que son importantes. Por lo tanto, tenemos que tener alguna forma de medir esas intervenciones y ver si realmente las cosas se están haciendo como tienen que hacerse. Eso es calidad y seguridad de la atención. El problema es que es difícil hacer esto. Como conversamos, vamos a hacer masaje, vamos a hacer frecuencia entre 100 y 120, profundidad al menos 5 centímetros, vamos a ventilar con la menor cantidad de tensiones posible. Por lo tanto, es difícil evitar cometer algún error en todos esos escenarios. Probablemente, en lugares donde reaniman mucho o equipos de reanimación entrenados, la tasa de error va a ser bastante baja. Pero en personas que no están entrenadas en reanimación o que se encuentran y la reanimación es un evento aislado durante su carrera y su ejercicio, es altamente probable que ocurran errores. Por lo tanto, para tratar de asegurar esta calidad de atención, aparecieron varios dispositivos en el mercado que tienen por objetivo asistir a la persona que realiza la reanimación. Este dispositivo, por ejemplo, que tenemos en la foto, se coloca una parte de la paletita en la espalda del paciente y la segunda parte a nivel del pecho del paciente. ¿Cuál es la ventaja? Esta máquina detecta la frecuencia con que estás haciendo masaje. El masaje detecta, por un sistema de electroimanes, la profundidad con que estás haciendo el masaje. Y además, el tiempo de pausas que estás realizando. Por lo tanto, es un asistente de reanimación y es capaz de decirte y orientarte a si estás reanimando de buena calidad o de mala calidad. El problema es que no tenemos claro si este tipo de intervenciones realmente funcionan. Parece lógico que con esta herramienta puedo reanimar mejor, pero no siempre significa que eso se traduzca en mejor sobrevida del paciente o en mejor pronóstico, que son finalmente las variables que nos interesan. Aquí, me parece que esto es apropiado, que vale la pena pensarlo y tenerlo en un bus de reanimación. Es probablemente absurdo tenerlo en el setting del prehospitalario y especialmente en el VLS, esto no va a estar disponible, dado la infinidad de lugares posibles donde puede ocurrir un paro y necesitar reanimación básica. Y aparece mi segunda preocupación, que tiene que ver con que es verdad, estamos tratando de asegurar la calidad de la reanimación que estamos dando. Pero, aparece un punto, esto apareció bruscamente. Hay un interés económico dando vuelta atrás, aunque tratemos de no percibirlo. En el momento en que salió una norma del ACLS 2015, ya habían al menos tres dispositivos para este tipo de intervención disponibles en el mercado. Todas las grandes marcas que generan reanimadores, ya tenían un dispositivo que medía la calidad de la reanimación disponible. Por lo tanto, algo que es fácil, que es simple, que requiere pocas herramientas, cada vez lo estamos haciendo más complejo y agregamos más intervenciones. Así que, ojo, porque esto no simplifica la reanimación, mejora la calidad, pero no la simplifica, y segundo, aumenta el costo de la reanimación. Por lo tanto, no puede ser un standard of care, y probablemente equipos bien entrenados, versus este sistema, probablemente van a tener los mismos resultados. Aparece el punto 11, que tiene que ver con la ventilación. Como hemos conversado en múltiples ocasiones, el hiperventilar a un paciente en paro-cantorrespiratorio no le aporta más oxígeno a los tejidos, porque ese oxígeno que yo introduzco con el AMBU tiene que transportarse a través del flujo sanguíneo para que sea efectivo. Y lo segundo, es que cuando yo hiperventilo, genero presión torácica positiva, inflo el tórax, y esa presión torácica positiva disminuye el retorno venoso, y por lo tanto, hace que mi reanimación sea menos efectiva. ¿Qué significa esto? Que incluso hay evidencia que dice que si yo hiperventilo, aumenta la mortalidad en el paro. Afortunadamente, este ACLS ya entendió esto, y le puso una tarjeta amarilla a la ventilación. ¿Por qué tarjeta amarilla? Porque no está fuera. Para los pacientes con reanimaciones prolongadas, hay que ventilarlos. No hay que intubarlos. Ojo, que ventilar no significa lo mismo que intubar. Intubar significa colocar un dispositivo que, entre comillas, asegura la vida respiratoria. Yo, con una mascarilla y un AMBU, soy capaz de ventilar a un paciente por 15 o 20 minutos sin ningún problema. Así que, ojo, reanimaciones avanzadas requieren ventilación, pero no intubación. ¿Pero por qué la tarjeta amarilla? Porque el mismo escenario que teníamos anteriormente, en un paro presenciado con ritmo desfibrilable, las dos intervenciones más importantes son el masaje y la electricidad. Por lo tanto, lo que nos dijo el ACLS 2015 es que del paciente con paro presenciado, ritmo desfibrilable, no usen el AMBU. En este paciente, hagan compresiones torácicas, desfibrilen. Compresiones torácicas, vuelvan a desfibrilar. Compresiones torácicas, vuelvan a desfibrilar. Y recién después del tercer ciclo de compresiones torácicas, planteen ventilar a este paciente. Porque es un paro presenciado, tiene su reserva de oxígeno. Dentro de los primeros 5 o 10 minutos, ese paciente necesita ventilación. Y mientras más me demore en desfibrilarlo y corregir el problema eléctrico, y entre más tiempo pase sin masaje, menor es su sobrevida. Así que por eso, el AMBU tiene tarjeta amarilla. Intervención número 12, la vasopresina. Droga que la farmacia o el mercado farmacéutico estaba tratando de introducir en la reanimación. Pensando en que era una droga más fácil de usar que la adrenalina, que tenía mejores resultados. ¿Qué ocurrido? Progresivamente nos fuimos dando cuenta de que no tenía grandes beneficios respecto a la adrenalina. Pero, afortunadamente y por fin, a CELESI 2015 le ponen la tarjeta roja. ¿Y qué nos dice? Que la vasopresina está fuera del juego y que ya no tiene ningún rol en la reanimación cardiopulmonar básica ni avanzada. Así que, puede ser eliminada de todos los carros y todos los planes de comprar vasopresina se detienen. Número 13, intervención significativa. ¿Qué nos plantea el número 13? Dice que el ECMO, la circulación extracorpórea, es una herramienta útil en la reanimación cardiopulmonar avanzada. ¿En qué consiste el ECMO? Y que es, ya que la mayor parte de nosotros no hemos tenido la opción de manejar una máquina de ECMO, es un dispositivo que es de fácil instalación en el servicio de urgencia, en el cual se introduce, habitualmente por vía femoral, para dejarnos el tórax libre, una cánula en la arteria femoral y una cánula en la vena femoral. Una bomba extrae sangre a través de la cánula venosa y la impulsa a través de un sistema de oxigenación y devuelve esta sangre con presión a través de la cánula arterial oxigenada. Por lo tanto, literalmente el ECMO reemplaza las dos funciones que perdimos en un paro calorespiratorio. Reemplaza la función de oxigenación, porque tiene una membrana de oxigenación, y reemplaza la función de bomba, porque trae una bomba incorporada. Es capaz de generar flujo desde el territorio venoso al territorio arterial. Significa esto de que un paciente conectado a un ECMO puede estar, por periodos prolongados, aún con su corazón detenido y su pulmón sin funcionar, vivo, porque estamos reemplazando su ventilación y su perfusión. Es una excelente herramienta, y en centros específicamente entrenados, y con dispositivos como el que estamos viendo, en que están diseñados para el servicio de urgencia, que son de fácil instalación y fácil activación, el paciente puede estar en ECMO en 5 o 10 minutos después que entra al servicio de urgencia, ya que tanto como hay un equipo que se encarga del masaje y la reanimación, hay un equipo que, guiado por ultrasonografía, instala las cánulas. ¿Cuál es el problema de esto? Que, como les dije, cualquier paciente, independiente de la causa de su paro, puede estar una o dos horas, incluso más conectado a un ECMO, sin necesidad de mayores intervenciones. Parece maravilloso, pero, ojo, que tiene que usarse en el paciente correcto. El único paciente que debería ser conectado a circulación extracorpórea, a ECMO, es aquel paciente en que la etiología del paro catarrespetorio es potencialmente reversible. Significa que yo creo que este paciente y la causa lo llevo al paro, la voy a poder arreglar. Y segundo, que lo que hago es darle un soporte a una reanimación prolongada, media hora, una hora, mientras corrijo la causa. El ejemplo clásico y donde ha demostrado la mayor utilidad de esta intervención es los pacientes que hacen paro por hipotermia. Es un individuo que yo sé que puedo estar, en hipotermia profunda y accidental, puedo estar una hora perfectamente en un proceso de reanimación. Y de ese paciente se beneficia claramente de este dispositivo. Es mejor que el masaje cardíaco. Pero en un paciente con una aorta rota, esta máquina lo puede mantener en una reanimación que no termina. En un paciente con una enfermedad terminal, con un infarto grasasivo, donde no tengo solución para el problema, el paciente puede estar horas y después finalmente tengo que desconectarlo del ECMO y va a fallecer en el momento que lo desconecte. Por lo tanto, es maravilloso. Es lo que viene en la reanimación avanzada. Pero está mucho más avanzado que todas las intervenciones que conversamos anteriormente y hay que elegir el paciente correcto. Si le ponemos ECMO a todos los pacientes, finalmente no vamos a obtener mejor sobrevida, sino que solamente vamos a tener reanimaciones más prolongadas. El ECMO es para el paciente en que tiene una causa potencialmente irreversible de su paro. Por lo tanto, piénsenlo, pero piénsenlo en 5 o 7 años más para su servicio de urgencia. Intervención número 14, la adrenalina. La adrenalina que ha sido clásica, que está disponible en todos los servicios de urgencia, en todos los carros de paro y probablemente en todas las ambulancias del prehospitalario, sigue siendo una droga de utilidad en la reanimación cardiopulmonar. Específicamente, el grupo de pacientes en que demuestra algún grado de utilidad es el paciente con un paro cadiorrespiratorio, en que su ritmo inicial es no desfibrilable. Por lo tanto, en todo paciente con ritmo desfibrilable, lo que salva vida es masaje y electricidad. Pero en el ritmo no desfibrilable, tengo que seguir haciendo masaje. Pero aquí sí entra la adrenalina. ¿Qué nos dice la CLS? Que si obtienen un paro en un ritmo no desfibrilable, inmediatamente, en el momento en que tengan un acceso vascular disponible, deberían agregar y utilizar inmediatamente la adrenalina. ¿Por qué eso? ¿Y por qué el uso tan precoz? Porque hay alguna evidencia que demostró que el uso precoz de adrenalina en el paro con ritmo no desfibrilable aumenta la sobrevida, el retorno de circulación espontánea, incluso pequeña mejoría en el outcome neurológico. Probablemente, este grupo de pacientes en el ritmo no desfibrilable son los pacientes que están en asistolía o en actividad eléctrica sin pulso. Esos son los pacientes en que yo les voy a poner de entrada adrenalina. En la asistolía, si uno es estricto y analiza ese subgrupo de pacientes, no tiene mayor efecto. En el paciente que está en la asistolía, la adrenalina no mejora que obtenga ritmo ni que ande mejor. Pero sí, en el paciente que está en actividad eléctrica sin pulso, hay un porcentaje de actividades eléctricas sin pulso en que son, entre comillas, falsas actividades eléctricas sin pulso. Son pacientes que están en un shock extremadamente profundo. Todavía mantienen flujo sanguíneo, todavía mantienen perfusión, pero el shock es tan profundo que yo no soy capaz de palparle el pulso. Por lo tanto, literalmente tiene actividad eléctrica, probablemente tenga la actividad mecánica, pero yo no palpo el pulso. Este grupo de pacientes, el que les comentaba, apareció con el ingreso a la ecografía. Muchos pacientes que tenían actividad eléctrica sin pulso, al momento de poner la ecografía y mirar el corazón, éste sí tenía actividad mecánica y sí había flujo sanguíneo. La diferencia era que yo no era capaz de medirlo solamente. Por lo tanto, en estos pacientes con un shock profundo, el uso de adrenalina lo que hace es actuar como una droga vasoactiva, logrando que el paciente salga de su shock profundo y obtenga algún grado de flujo sanguíneo y obtenga pulso. Por eso, probablemente, es este efecto en la sobrevida y el retorno a la circunstancia espontánea, porque la adrenalina es el tratamiento del paciente con un shock profundo que estaba pasando, literalmente, escondido como una actividad eléctrica sin pulso. Así que la adrenalina sigue en juego, tienen que usarla, pero el ritmo no desfilable. Ahí es donde puede marcar diferencia. Intervención número 15, la hipotermia. La hipotermia apareció, trabajos antiguos, New England 2008, una intervención significativa en el pronóstico de los pacientes, mejoraba el resultado neurológico en aquel paro extrahospitalario con ritmo desfilable en que el paciente, después de corregirlo, persistía comatoso. Apareció arte evidencia, y hay un trabajo reciente del 2015, en que demostró que los pacientes sometidos a hipotermia a 32 grados versus hipotermia a 36 grados, tenían el mismo resultado neurológico. Pero ojo, porque gran parte de las personas que interpretaron ese trabajo, la conclusión simple era que la hipotermia no servía. Pero eso está equivocado. La hipotermia sí sirve. Cuando tú comparas los pacientes mantenidos a 36 grados versus los pacientes sin control de temperatura, el outcome neurológico es mejor, y la sobrevida es mejor. El problema es que el punto para la hipotermia no eran los 33 grados que suponíamos previamente, sino que eran probablemente bastante menos agresivos. Eran 36 grados, era suficiente para obtener ese beneficio. La decisión inicial de 33 grados fue arbitraria, y lo que hicieron ahora es estar precisando cuál es el punto exacto. Por lo tanto, la hipotermia sigue siendo válida, y está recomendada para el paciente que persiste comatoso post-paro, y debería mantenerse al menos 24 horas. ACLS 2015 abrió la ventana, y nos dijo que hipotermia significa entre 32 y 36 grados. Ya sabemos que entre 32 y 36 grados no hay diferencia, por lo tanto, mantener un paciente frío a 36 grados es bastante más simple y menos complejo que a 32, y tiene el mismo resultado neurológico. Probablemente ACLS 2015 mantuvo 32 por la gran cantidad de dispositivos que generaron y compraron los mercados y las clínicas para mantener la hipotermia. Pero 36 grados es suficiente, y la hipotermia sí sirve. El control activo de la temperatura sobre un paciente post-paro sí influye en su pronóstico. Si lo dejamos a evolución natural, tienen peor pronóstico. Por lo tanto, traten de mantener a los pacientes con un buen control de la temperatura, y eso no requiere ningún dispositivo complejo, más que estar atento al paciente y utilizar medidas físicas. 36 no es tan difícil de lograr. Última, penúltima intervención. 16, el futuro. ¿Por qué hablamos del futuro? ¿Por qué? Porque la mayor parte de las veces, y nosotros nos damos cuenta que cuando enfrentamos un reanimador en condiciones difíciles y después de un esfuerzo de reanimación prolongado, habitualmente ingresa al poder de reanimación alguien con poderes místicos que nos dice, no, mira, este paciente no tiene reflejo, o no tiene estímulo del tubo, o no, me parece que no creo que vaya a sobrevivir, y trata de adivinar, literalmente, el pronóstico del paciente y definir, incluso, después que el paciente recuperó ritmo, post-paro, cuáles pacientes vale la pena llevar un intensivo o cuáles pacientes debemos dejar en la urgencia para que ocurra lo que sabemos, que nuevamente va a caer en paro y va a fallecer. ¿Qué nos dice la excelencia 2016? Que tenemos que eliminar a todos estos adivinos del servicio de urgencia. Si un paciente decidimos reanimarlo y lo reanimamos y salió del paro catorespiratorio, el pronóstico de ese paciente solo se puede terminar a 72 horas. Los adivinos deben ser eliminados desde el servicio de urgencia porque no nos aportan información útil. Si nosotros tomamos decisiones después de reanimar al paciente dentro de las primeras 12 horas de quién tiene sobrevida y quién no tiene sobrevida, lo más probable es que le estemos quitando la chance de sobrevivir a un grupo de pacientes que con un buen manejo posparo van a andar bien. La distinto es esto a tomar la decisión de interrumpir las maneras de reanimación. Si yo tengo un paciente con muy mal pronóstico, con un deterioro previo significativo que después de 15 minutos no obtengo pulso, en ese paciente lo lógico es que suspenda mi manuela de reanimación. Pero si logré reanimar al paciente y el paciente salió del paro, ese paciente se cuida hasta las 72 horas. En las 72 horas solamente puede establecer su pronóstico. Ninguna herramienta previa ni ningún adivino puede establecer ante las 72 horas de un paro recuperado cuál es su pronóstico neurológico y cuál es su sobrevida. Y en eso, ACLS 2015 afortunadamente es bien categórico. Por último, les quiero insistir en lo que hemos insistido clásicamente. ¿Dónde hay que apostar en la reanimación? Y el ACLS 2015 a pesar de que hace varias intervenciones interesantes no cambia las apuestas clásicas. Siguen siendo las mismas. La primera apuesta está en reconocer el paro. Reconozcan precozmente y enseñenle a la personal de su servicio de urgencia, de su clínica u hospital y a las personas que están fuera del servicio de urgencia qué es un paro y cómo reconocerlo. Mientras más precoz sea el reconocimiento, mejor resultados vamos a tener. Segundo, nos basta con reconocerlo. Necesito que cuando alguien reconozca que hay un paro pida ayuda. ¿Y por qué? Porque sabemos que el pronóstico del paro depende de la llegada del equipo de reanimación avanzado y el desfibrilador. Por lo tanto, reconocimiento precoz y solicitud de ayuda precoz. Las intervenciones, masaje. Está demostrado que el masaje por malo que sea, por la calidad insuficiente que tenga comparado con un ritmo normal, es lo único que es capaz de mantener a este paciente mientras llegan las intervenciones avanzadas. Por lo tanto, hay que hacer masaje hay que hacerlo precozmente y tres indicaciones. Masaje de calidad, por lo tanto, sin interrupciones, entre 100 y 120 compresiones por minuto, idealmente entre 4 o 5 centímetros de profundidad las compresiones con expansión total del tórax. Y por último, la electricidad. Es lo siguiente que ha demostrado mejorar la sobrevía de los pacientes. Hay que desfibrilarlo precozmente. Por lo tanto, son las mismas apuestas clásicas. Cambiamos un poco a lo mejor la posición de la apuesta, pero lo clásico sigue funcionando. Por lo tanto, si les tuviera que decir, el ACLS 2015 es bastante bueno, es lo que hay hasta el momento. Tienen que acordarse de que no es lo mejor, sino que es lo que tenemos y que necesitan y no basta con un curso simple de reanimación. Tienen que dedicarse, si quieren salvar pacientes, la reanimación. El ACLS solamente les entrega lo mínimo que deberían saber en reanimación. Tienen que capacitarse, tienen que entender y la mejor reanimación es la reanimación ajustada al paciente. Me despido de este nuevo video MUE. Sergio Bisú, Staff de Medicina Urgencia y Emergencia, Universidad San Sebastián, Clínica Santa María. Un gusto. Gracias. Gracias.